Hola Pequeno Grim, bienvenidos a un nuevo video de Xothicraft Survival 1.14 Y bueno, antes de nada, voy a mostrarles un pequeño clip No puede ser No puede ser, tío, he empezado a caminar directamente porque voy a buscar una casa, una zona para casa Y he terminado encontrando una de estas mierdas, tío Joder, tío, de verdad, madre mía, qué suerte Muy bien, gente, pues, ya vieron el clip Me encontré una puta, no tengo mapa, eh, o lo juro, no tengo un maldito mapa He estado caminando, yendo para esa dirección, no me va a mostrar las coordenadas Para buscar a una persona de casa, y me termino encontrando estas mierdas, tío No me lo puedo creer, tío O sea, ni intencionalmente, eh O sea No me lo puedo creer, tío O sea, no se puede tener más suerte No puede ser, tío, no me lo puedo creer, tío Pues... Voy a morir Porque no voy full diamante, es tan hard Es tan difícil Y... Y si me meto, me matan Brutalmente Si lo juego bien, no me matan Pero es que están estos tíos ahí Lo que vas a espiar bloques Vale Tío, no me puedo creer Va a pillar bloques Para... Así es un... Unas muellas cada vez que vea... Me preocupan los evokers, eh Entonces tengo que matarlos desde lejísimos, tío Ahí está Escucho una evoker En serio, tío ¿Qué? Quiero saber qué tanto hay ¡Bah, buah! Hay bastantes mobs Hay bastantes enemigos Ahí está el evoker No me ve porque es cristal Ya me ha visto En ese momento Cell sintió el verdadero terror Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a hacer un set home primero Ahí está Por si me matan Nada mal que dices home Porque ya me lo olía Que iba a morir Me lo olía, eh Directamente Era obvio, eh Que iba a morir Vale, me lo he cargado Vale, cuidado No hay que abrir a estos tíos, eh El arco está buja Vale Voy cagada, eh Tío, no lo puedo creer Me encontraron a estas mierdas, tío Vale, estamos esto Que tido, que tido, que tido Esto En serio, tío Mi idea era Buscar lo de la casa Pero si me sale esta mamada Pues, ¿qué hago? ¡Corre, perra! ¡Corre! No Vale Madre mía Es que me revientan, tío Vale Me crujen Soy un puto cadamelo Aquí Vale Aquí tengo librerías ¿Dónde está aquí el Vindicator De aquí ¿Dónde estás? Voy cagado, eh Que no quiero morir Otra vez No me creo que no hay aquí Vindicator Madre mía Estoy metiendo un lugar Que se mete hasta el final Del juego Con dos Con dos par de huevos Evidentemente voy Con el totem De inmortalidad Así Para Si me encierran Puede salir rápido Cuidado 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 Vamos a jugar A lo Hc A lo Hc Lo voy a jugar Porque estas mierdas Tienen mucho Rich Pegan desde muy lejos Con cuidado Bien Es que estos Tienen Tienen Rich Tienen Rich Y me pueden matar Fácilmente Y esto es mapa de tesón No es mapa de Vamos a ver Que tanto hay A ver si arriba Me hospeda algo Si Me hospedan Eh Pero además Son los evokers Si Uff Casi Desde rejitos Hay que pegarle Porque tienen Mucho Rich Vale Vale Con cuidado Perfecto Hay otro No los enfrento Me da un pánico Vale Tú Ven aquí No me ve Really Vale Ya me dio Hay que alejarse Porque si Salta Me da Tienen Rich De Tres Bloques Estos Tíos Te pegan Desde mucha Distancia Quiero Ser Dancer Boker Vale Aquí No hay Aquí Puedo Estar Tranquilo Aquí También No hay Aquí Si Hay Vamos A jugar Estratégico Bien Que Tanto Hay Aquí Vale Aquí Ya solo Quedan Estos Dos Espero Que Solo Hay Una Buca Y Un Pollo Vale Vale Muy Bien Vale Aquí Está Tranquilo Aquí Puede Estar Tranquilo Solo Tengo Que Matar Estos Sin Lierla A ver Aquí Como que le pegue Uno viene Al otro Tiene La misma Inteligencia Que los Zombies Estos Tíos Que no Venga Otra Detrás Muy Bien Es que Tostios Te revientan Te revientan Fácil Aquí Hay algo No Es que Sé que Hay unas Salas Que Tienen Cosas El Pollo Este Creo No Tienen Nada Creo Creo Bueno Tiene Nada Espero Que No Venga A Jugar A Ahorita Si No Va A Pegar La Corrida De Mi Vida Vale Aquí Hay Libros Tío Lo Necesito Vale Voy Cagada Que Me Maten Dos Golpes Vale Aquí Hay Uno Ven Aquí Que No Me De Tengo Not Pack Me Está Llorando Bastante Hay Una Boker Cuidado Con Esto ¿Dónde Está? Está Aquí ¿Verdad? Aquí Está La Boker Me Uf Me Le he Cargado Madre Mía Me Me La he Cargado De Milagro Tío Madre Mía Le he Dado De Cagada Tío Ahora Amigos Vale, aquí hay Creo que hay otro boca, eh Vale Vamos a ver Que no quiero mover, ya me mataron una vez Y no quiero mover otra vez Vale, aquí no hay ¿Verdad? Vale, uff, ahí hay muchos, tío Ahí hay muchos, tío Vale, no puedo medir ahí tanto, 60 segundos, eh Si no, pierdo todo Me los que lea el El antilag Estoy viendo un poco lo loco Hay un evoke, eh Vale, ahí viene una de estas Cuidado Cuidado, 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 eh Esto da mucho respeto, eh No estoy chetado Y ya me ha matado una vez ¿Verdad? 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 Se me acabaron los bloques, eh ¿Verdad? No se revoke Estamos jugando estratégico, eh Vale, ahí, aquí, ahí Vale, que se parece que se acaba de quitar el clearlag Perfecto Vale, ahí hay uno No puedo quedarse sin bloques, eh A ver, ven Ven, cariño Oye, aquí no está el bloque de antes, ¿verdad? No Lo que haces es pillar tus bloques, eh Voy a pillar tus bloques Y los voy a hacer para tener bloques para protegerme Porque ya han visto Me ha matado, me ha matado Muy fácil Como un cadamelo, literalmente Vale Ahí está el bloque, eh Si invoca, estoy muerto Escondido Escondido el tío Vale, lo he matado No invocado Vale, no invoco, no invoco No invoco Perfecto A ver tú ¿Qué me pueden dar, eh? A ese altura me dan, eh Brincan y me dan Y me maten Creo que hay cuatro bloques Aquí hubo cuatro bloques, eh Puede haber otro Ojo con este lagazo Ojo con este lagazo Vale Mueve Tenemos que venir por las librerías estas, eh Sí o sí, eh Vale Se puede pasar Me lleva otro totem Tengo tres, tío Sin querer queriendo, eh Conseguí totems Así, sin querer queriendo Vale, no son evokers Me había asustado Espérate Porque si aquí hay evokers Digo, vindicators Le pego a eso Y vienen a por mí Sí, sí, sí He hecho bien, he hecho bien, he hecho bien, eh Puede haber muerta, eh Bueno, puedo, puedo muerda Ahí, puedo amar aún, eh Pero ahorita ya tengo un poco más de protección de que no voy a morir Pues saqué hay tres, tío Esto es un full diamante Si se te echan tres encima y estás muerta, eh Porque full diamante de protección cuatro te quitan dos corazones Y no les digo un encantado Un encantado es La perdición Tal cual Tal cual Bueno, no me lo puedo creer que he encontrado esto así Chorra Tengo que ir a las librerías Ojo con el dato Aquí no hay, bueno, aquí no hay Aquí, aquí sí hay Aquí hay uno Es que no creo que me toquen Porque quitan mucha durabilidad del arma Bueno, no lo he planado Puedo hacer Bueno, me he asustado Puedo hacer esto Que no se me ha echado encima ahorita Si me ha echado encima estoy muerta, eh Así Si me ha echado encima La palmo Porque me quitan Me matan No Me matan No puedo pelear así A melee Así a las bravas Me matan Como este Vale, cuidado Creo que por eso, eh Vale, el notepack me va a ayudar, eh Yo creo que el tema de las demás flechas Vale, el notepack me ha ayudado, eh Vale No hay nada Aquí no hay nada Aquí hay uno ¿Viene? Vente, vente Vente, vente Vente, la veo Vale, ya veo Vale Ven aquí Vamos a hablar de con el hacha, eh Vale, perfecto Vale, vamos a ver si aquí hay más Vale, no hay cerca, eh Así que estoy tranquilo aquí Aquí no hay nada Es que sí que hay una cela donde hay un bloque de diamante Y... Ojo, 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 eh ¿Dónde? Vale, aquí Vale, esto me puedo cargar fácil Vale Muy bien Bien, 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 bien Vale, no tenían forma de llegar así ahí Perfecto Vale, cuidado con esto ¿Cuál es lo que es, eh? Ah, un baúl Bueno Bueno Una rienda No está mal Aunque se ve aquí, eh Porque no sé si me está viniendo uno Y si me está viniendo uno Es G Estoy buscando Hay una cela con un bloque de diamante Hay una cela con un bloque de diamante Y un yunque Pero no sé dónde están No me acuerdo cómo es de la ubicación Para localizarlo Aquí no es Ah, tiene un patrón Tiene un patrón Vale Sube Sube, por favor Aquí no había nada, ¿verdad? No, esta zona es ahora vacía Tapamos Maldita, perro Se pone la de mi perro Vale, esta no es la sala que quería No, esta no es la sala que quería Esa tiene encantada, ¿verdad? Sí, este tío tiene Sharnes Un Sharnes Trace Trader Este tío No la soltó Me da ganas de lootear estos baúles, eh Son baúles gratis Esa sala Por aquí hay un baúl Nada Púlvora, púlvora, púlvora Eso sí lo queda Ay, ya no me cabe No me cabe, no me cabe Esto fue Bueno Te puedes encontrar un peto de diamante ahí, eh Por favor, que no hay aquí No me caigan ni nada Una manzana Me la llevo Melones Me los llevo Cuando lo dejo Ya no necesito Y la lapter Ya como que no me sirve Ya vale Porque ya tengo Libreías infinitas A ver, cuidas ahora Puedes morir aún, eh Vale, creo que ya está Segura Ya no hay Vindicators ¿Verdad? Vale Aquí, bueno Un cultivo tenían Vale, aquí está otro baúl Loyalty No me sirves Te puedo conseguir fácil Pero esto sí lo queda La rienda La rienda Es que te dejo, tío Los huesos No me sirven Pues ya está ¿En serio? Por mí, bien Bueno, vamos a dejar aquí Aquí, mis pequeños Grims Espero que os haya gustado Mucho este video Bastante hardcore Encontrar esto Tan pronto Más que nada Meterse Así que nada Nos vemos En siguientes capítulos Chao, chao Suscribíos al canal Si no lo estáis Compartirlos Y Compartirlos con sus amigos Y dejad un voto positivo Adiós